Música Valor numérico de expresiones algebraicas Introducción Expresión algebraica Una expresión algebraica tiene variables y constantes relacionadas con las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación o radicación Ejemplo Tenemos la expresión algebraica Menos 2 tercios x al cuadrado y al cubo zeta a la quinta Más raíz cuadrada de 3 x y a la cuarta zeta menos xz Esta expresión algebraica tiene 3 términos Esto viene a ser el primer término El segundo término Y el tercer término Elementos de un término algebraico Tenemos el término algebraico Menos 2 tercios x al cuadrado y al cubo zeta a la quinta El número menos 2 tercios se llama coeficiente Las letras x y zeta Se llaman parte literal 2, 3 y 5 Se llaman exponentes Es decir Un término algebraico tiene coeficiente, parte literal y exponentes Valor numérico de expresiones algebraicas Calcula el valor numérico de la expresión algebraica x al cubo Menos 2x al cuadrado Más 3x menos 1 Cuando x es igual a 2 Es decir En esta expresión algebraica x va a tomar el valor de 2 Solución Aquí tenemos x al cubo En lugar de x Vamos a escribir el número 2 Menos 2 por x al cuadrado En lugar de x Anotamos 2 Más 3 por x En lugar de x Reemplazamos por 2 Ya hemos reemplazado Ya hemos reemplazado El valor de 2 En lugar de x Operando 2 al cubo 8 Menos 2 al cuadrado Es 4 4 por 2 4 por 2 8 Más 3 por 2 6 Menos 1 8 menos 8 Da 0 Más 6 Menos 1 Igual a 5 Es decir Es decir El valor numérico De esta expresión algebraica Cuando x Tome el valor de 2 Es igual a 5 Ejemplo Calcula el valor numérico De la expresión algebraica 2x al cuadrado Y Menos x Más 3 Y Menos 5 Cuando x Es igual a menos 3 Y Y Igual a 2 Como se puede observar En esta expresión algebraica Hay dos variables Las variables X Y Y Solución 2 por x Al cuadrado Por y Copiamos abajo 2 En lugar de x Anotamos Menos 3 Al cuadrado Por y En lugar de y Anotamos 2 Menos X En lugar de x Menos 3 Más 3 por y En lugar de y 2 Menos 5 Hemos reemplazado Los valores de x Y de y En la expresión algebraica Ahora resolvemos Esta operación Combinada Menos 3 Al cuadrado Es 9 9 por 2 18 18 por 2 36 Menos por menos Más 3 Copiamos más 3 por 2 6 Menos 5 Ahora Ahora Operamos 36 Más 3 39 39 Más 6 45 45 5 menos 5 Nos da 40 40 Viene a ser El valor numérico De esta expresión algebraica Cuando x Toma el valor De menos 3 Y Y Toma el valor De 2 Disco 40 5 10 12 15 15